Hola Palomilla Violeta, pues aquí esta mañana metreando, ando, pero ahora no ando sin Ferran, sino andamos aquí, en el metrobús de la ciudad de México, en la calle de, digo, gente, estas máquinas las acaban de cambiar, ahora que lo sé, las acaban de cambiar, y bueno, pues, acá, así andan las novedades, inscríbanse por favor, cada vez somos una palomilla más grande, esto es, aquí, en esta ciudad tan hermosa, la ciudad de México, siempre que pienses en mí, pienso en sí.